METROIDRETE Me acaban de matar Vale Impresionante Impactante, sinceramente Ah, menos mal Dije, no me va a regresar todo, ¿verdad? Vale, a ver Por abajo parece ser que no puedo hacer nada Vale Seguramente alguno de ustedes que haya visto el juego Lo haya jugado o lo haya visto con otro youtuber Y eso contaría como infidelidad Eh, a ver Por abajo no se puede Y es que por aquí Yo no puedo marcar nada Yo aquí el otro día disparé, pero Dejos de eso Hace rato disparé aquí Estamos conscientes de que Yo disparé por aquí y no pasó nada Vale, pero al menos ya sabemos por dónde hay que ir El problema Es que no nos maten Justo de acá Va, a ver Sabemos para dónde ir, ¿vale? Eso es lo primordial Uh, venga Vale Vale Pum, 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 pum Para, para, pa, para, pam A ver Venga Por ahí obviamente no puedo ir Y por acá tampoco Ah, vale En el dado caso de que no la pueda destruir Eso se puede hacer Ok, me imagino que este solo me recupera Vida Dicho y hecho Vale Ahora Vamos A ver por acá Hay más cosillas Guau Esto es un Lugar sin fin Ya había un punto de guardado Cuando lo ocupaba Por eso no dejé de grabar Porque había un punto de guardado Que ocupaba Vale, estamos Gracias Te ves bien Buenor Bien Buenor Ojalá nos toque La bola amorfa Guau Fuck Ah, no Pero avisen Que son frágiles Ni ganas Dejan de jugar Wey Vale A ver Por acá arriba No se puede Vale No se posh Vale Por ahí arriba No se puede Vale Morite Chaval ¿Se dan cuenta Que juego mejor A esto Que al Pinche Hollow Knight Sinceramente Digamos lo que Hasta juego mejor Vale Vale Obviamente Por ahí no se puede ir Porque hay un Amy Y obviamente Por acá tampoco Porque está la entrada Tapada Munición completa Bueno Hay munición Completa Esto debería ser Wey Por un momento Juro que creí Que iba a salir Vale Recuerden Si no los volteo A ver Es porque estoy Viendo la cámara ¿A dónde crees Que ibas Perro Ya se la saben Papus Era nomás Papa Chinga Pues si no hay energía ¿Cómo le voy a hacer Wey? Pero por allá Ah No Espérate Por allá No puedo No Por allá No puedo Y por ahí No puedo subir De un poco Ah Chingados ¿Y yo cómo Le hago aquí? No O sea No se abre No empiecen Con sus payasadas Otra vez Porque no me da risa Cuando Cuando me tapan Todo Es que no se puede No hay energía Y yo no puedo Subir Porque no hay energía No hay suficiente energía Para esto Vale Buah Pues Yo no sepa A dónde ir Me voy a morir Vale A ver No se me hace justo Por dos motivos ¿Vale? Por aquí Yo no sé Para dónde Tengo que ir Porque a mí Me marca Por acá Pero está todo Cerrado Luego por aquí No puedo subir Ni nada Aquí tampoco Aquí menos Por el punto De guardar Tampoco puedo subir Porque técnicamente No se puede ¿Vale? Y por acá Incluso menos Podría yo subir Ahora No puedo regresarme Del todo Porque no hay forma Y es que Sí o sí Tengo que entrar Por esa zona Porque estas No las puedo abrir Y esta sí Todo lo de rayos Bla 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 Esta zona A no ser Pero lo dudo Que no creo No hay nada Por aquí Que pueda No sean Trolles Por favor No sean Vale Ahora me voy a poner De los nervios También el sonido De la esta Ay Me espanto Mi reacción Súper tardía Pero a ver Me espanto Y no vamos a negarlo ¿Vale? ¡Ajá! Ocultan las sombras Vale Por ahí No se puede Antes No he ido A hacer otra cosa Bueno Aparte De que tendría Que haber venido Por aquí ¿Verdad? Pero vale A ver El reactor Este nuclear El reactor Micelar Por favor Vale Venga Chavalines Tenemos zona nueva Vale Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Por favor Por favor Por favor Iluminame Con tu sabiduría Rayo Chinga tu madre El rayo Chinga tu madre Así se va a llamar Bueno a ver ¿Qué me dieron? Ah Rayo por tres Vale Vale a ver Nota mental Tendría que yo Volver por aquí Pero no Porque no hay nada Absolutamente nada Más que el punto De guardados Vale Buah Recarga total Venga Ya está Vámonos Así que hago El triple Del daño Ahora O algo Por el estilo O algo así Oh Espera Si entonces Ya puedo hacer eso Yo también puedo hacer eso Vale Vale Venga Chaval Hola Bueno entonces Ya puedo hacer más cosas Ok Esta zona es súper chiquita Realmente no era mucho Vale pues Guay Pues guay Le pegué por el otro lado Ese hitbox estaba Súper mal Vale Venga Uy Este Emi ¿Qué hace? Este Emi ¿Qué hace? A la madre Este 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 es Speedrunner Wey Oh 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 Abre 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 Dos cosas Dos cosas Que acaban de suceder Que acaban de suceder ahí Ok Una Si pudieron ver que pude escapar del Del Emi Pikachu Vale Dos Esa madre va súper potente Tres No sé cómo sigo vivo Y cuatro Pude escapar a salvo Ese güey está potente A la madre De verdad Punto de guardado Ahora puedo volver a la otra zona No De verdad Ese Emi está potente La neta Por lo que he entendido Hay otro Emi Que está aún más potente Que ese Y es un Creo que No sé de qué color exactamente No sé de qué color es exactamente Pero sí Creo que es el último Para empezar Bueno Obviamente el último Como en cualquier otro lado Va a estar más potente De lo normal Pero Vale A ver Lo vi en leyendas y videojuegos A ver Todos lo conocemos Vale Sabemos de qué Emi hablo Si es que vieron el video De leyendas y videojuegos Pero Este está potente No he visto los otros colores Según yo eran 6 O 7 Y soy yo Llevamos 3 Bueno Descontando el primero Serían 3 2 Y eran 7 O creo que eran 6 Se me olvidó la rola Listo Llegamos Esto fue Radio estúpida La radio de los hueones De nuevo Aclaro que no es Es un hueón De baboso Es un hueón De Oh Vale Sigo sin saber Para qué Para que no puedo pasar A fuerzas Tengo que pasar Al bot Del Emi Ok 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 Venga No pregunte Cómo le estoy agarrando El timing Pero por lo menos Menos lo estoy haciendo Vale A ver Ah Vale No es por aquí Vale Ok Hagamos de cuenta Que soy bien chingón Y ya van dos veces Que me chingo a dos Emis Hagamos de cuentas Vale 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 Venga 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 Ok De verdad Hagamos de cuenta Que me he Sonado A un Wow Eso es mucho azul Wow Eso es mucho azul Wow A ver Ahí No sé La zona era azul Pero hagamos de cuenta Dos veces En un solo video Me he cargado Un Emmy Es que si le calculas El timing Se puede Ay si Ahora se siente Bien verga El weón Ya nada más Porque se cargó Pues si Lo soy Le gané Wey No Vale 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 A ver Donde puede ser La mejor opción Para hacer una carrera Contra él Ay wey Espérate 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 No Vale por aquí, por aquí, por aquí vale, voy a prender ahora la luz porque ya de verdad no veo se perdió toda la ambientación les dije y les dije en el capítulo anterior que el amor fue esfera la que iba a sacar les dije o no les dije les dije o no les dije ala, se ve guay vale, ya que hemos terminado por esta zona a ver, consideraría yo que podríamos ir por demás lugares, pero no podemos aún, vale ok ahora, podríamos tendríamos que volver por aquí ir a la otra zona del mapa porque no parece ser que hay un jefe aún por aquí ok pero está muy lejos vale, ya que podemos explorar un poco voy a hacer eso mismo digo, aprovechando que estamos por aquí ok, no nos la peleamos nos la pelamos con esto, vale o sea que habría que volverse así por este lado no me gustó eso no me gustó eso de aquí literal tengo que volver donde dice ellos vale ah, y ahora ah no, aquí no es ok ok, guay pero y ahora por donde yo salgo no hay una zona por la que yo pueda salir está todo tapado soy Gil ya sé por donde se puede ir bueno pues ahora hay muchas zonas a las que quisiera ir vale dos unidades conseguidas venga por acá se puede ir oh si así o si tenemos que ir por esta zona ah, vale porque no me va a dejar ir por allá ¿no? ah no sí que me deja pero sería el ridículo vale a ver ¿qué nos dice el botcito este? quiero guardar la partida y ya estamos no no que guay no me dice nada vale vale pero de todos modos yo por ahí no puedo pasar así que sí o sí es por acá vale porque acá está cerrado ¿no? vale oh pues sí o sí puedo pasar por aquí ahí hay algo ¿vale? ahí hay algo ay no puedo pasar de todos modos oh por ahí hay más cosas a ver ah mo 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 puedo venir por acá y ahí en medio hay una zona que no he buscado pero seguramente estén todas las puertas desactivadas porque no me dejan ok estoy algo confundido por ahora vale por acá venga ya estamos oh oh nice es por esta zona bye venga a ver pues por acá pude haber explorado un poquitín más aunque no había mucho eh por acá hay algunas cosillas que pude haber hecho vamos a ver que hay por aquí ahí vale recargamos solo misiles no aquí sí sí que va 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 ah vale pues no no podemos ir por aquí no no podemos au vale pues podemos ir a explorar lo que dije a ver el video todavía no se acaba porque queda bastante o sea todavía tenemos espacio a otras cosas vale por acá está escondido aquí había unas puertas aquí había un punto de guardado en medio pero por acá quiero yo venir vale venga si ya se me hacía raro que no estuviera esta este movimiento aquí vale vale guay tenemos que ir por acá venga venga ah ok no puedo ir por ahí vale es bueno saber eso y aquí había algunas cosillas ocultas a ver a ver de todos modos puedo pasar por acá vale me sirve de algo y podemos probar la habilidad de esta y todo lo que queramos así que au vale por acá es esta no por aquí no vale ok me lo comí completito eso por que venga no me han regresado por completo vale pues aún así no me gusta como que bueno chicos yo creo que entonces lo voy a dejar por aquí porque pues me perdí por ahí voy a explorar un poquito yo por mi cuenta mientras si veo que me topo con el jefe pues voy a venir a grabar el jefe y ya está vale pero bueno chicos espero les haya encantado el video de hoy compártanlo suscríbanse denle a like y nos vemos otro día con más chao chau chau Gracias por ver el video.